Un día como hoy, pero de 1943, nació en San Estadislao, Oscar Nelson Zafuán, creador de la avanzada, nuevo estilo musical que fusiona la guarania y la polca paraguaya. Fue músico, creador, compositor, arreglador y director orquestal de las más importantes casas discográficas y artistas en el difícil y competitivo mercado del Brasil. Entre sus obras cumbres se encuentran El Arpa y la Danza de Mi Tierra, compuesta con Luis Bordón y Nacionales 1, que suena de fondo. Desde las 17 horas arranca el festival River Sounds en el puerto de Asunción. Contará con bandas nacionales e internacionales como la brasileña Nautiluts, Bomba Estéreo de Colombia, Villa Gran Bolaños, Tecrayolas y Mothership de Paraguay y la estadounidense Inquiobos. Las entradas se venden a partir de 180.000 guaraníes. La Orquesta de Cámara de la Ciudad de Asunción ofrece un concierto como parte de su ciclo anual, hoy a las 20 y 30 en el Teatro Municipal, con acceso gratuito. Contará con la intervención de jóvenes directores y solistas invitados. El arpa paraguaya sonará en jóvenes manos en el Teatro de las Américas del CCPA, en el concierto de primavera de alumnos de la Escuela de Arparoga. El evento se inicia a las 20, con entradas a 25.000 guaraníes. Mafalda sigue hablando en guaraní. Hoy se presenta el segundo tomo que compila las ocurrencias de la niña creada por Kino. Mafalda Guaraníme, producción de la editorial Servilibro, se presenta hoy a las 19 horas en el Auditorio Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina.